Muy buenos días queridos estudiantes, hoy les hemos preparado el segundo tema del segundo bimestre. Espero que estén atentos a las explicaciones en el desarrollo de la clase del día de hoy. Vamos a empezar con la siguiente citación problemática. Luisa encuestó a sus amigos sobre dos temas y presentó los resultados usando conjuntos. Ayuda a Luisa a completar el informe de las encuestas. G es el conjunto de amigos que comen galletas y C es el conjunto de amigos que comen caramelos. Muy bien, ¿cuántos fueron encuestados? Bien, ¿cómo simbolizamos a los amigos que solo comen galletas? ¿Qué operaciones con conjuntos conoces? Muy bien, todas estas interrogantes las vamos a ir resolviendo o respondiendo en el transcurso del desarrollo de la clase del día de hoy. Muy bien, hoy les hemos preparado como tema operaciones con conjuntos, cuyo propósito es resolver situaciones problemáticas que involucren operaciones con conjuntos. Muy bien, vamos a conocer las principales operaciones que existen con los conjuntos. Bien, la primera operación, la unión. Conjunto formado por los elementos comunes y no comunes que pertenecen tanto a uno como al otro conjunto. Veamos el siguiente diagrama. Acá tenemos todos los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Viene a ser la unión todo, ¿correcto? Se le simboliza con una U y se lee A unión B. A unión B, ¿correcto? Pasamos a la segunda operación. La intersección. Conjunto formado por los elementos comunes que pertenecen a los dos conjuntos. Es decir, los elementos que se repiten entre los dos conjuntos. Bien, acá tenemos. Se le simboliza con una U hacia abajo y se lee A intersección B. La diferencia es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Ahí está. Todos los elementos que pertenecen solo a A pero no a B, ¿correcto? Y se le simboliza con un signo menos y se lee A diferente de B. Bien, pero si la parte sombreada sería en esta parte del conjunto B, se le simboliza con B diferente de A. Es decir, solo los elementos de B que no tiene A, ¿correcto? Pasamos a la cuarta operación. El complemento de un conjunto es la diferencia entre el conjunto universal y el conjunto A. Ahí tenemos el conjunto A y el más grande, el conjunto universal. Es decir, el complemento viene a ser todos los elementos que le faltan al conjunto A para ser igual al conjunto universal. Se le simboliza con una comita hacia arriba o con una letra C. Se lee, complemento de A es igual a la diferencia del conjunto universal y el conjunto A. ¿Correcto? Muy bien, pasamos entonces a los ejemplos. Vamos a determinar en cada caso la operación que representa la región coloreada. Muy bien, fíjense en la primera gráfica. ¿Dónde está coloreada? En la intersección, ¿correcto? La intersección pertenece a la operación de intersección. Aquí están coloreados el conjunto C y el conjunto D. Ambos. Todo. Quiere decir que es la unión. Muy bien, acá tenemos el conjunto H. Está coloreada. Pero el conjunto H está dentro del conjunto G. Es decir, ambos comparten los mismos elementos. Por lo tanto, es la intersección. En el siguiente ejemplo tenemos que, fíjense bien, ¿dónde está coloreado? Todo el conjunto M. Quiere decir que todos los elementos de M que no tiene N. Estamos hablando de una diferencia. Muy bien, pasamos a la siguiente región coloreada. Fíjense bien, esto ya lo conocemos. Todo A y todo B. Estamos hablando de la unión. Fíjense acá. Todo el conjunto Q. Todos los elementos del conjunto Q que no pertenecen al conjunto P. Quiere decir que es la diferencia, ¿no? Q diferente de P. Pasamos al ejemplo 2. Observe el gráfico y determina por extensión cada operación. Acá tenemos tres conjuntos. A, B y C. Vamos a realizar las siguientes operaciones. A, intersección B. Recordemos que la intersección son los elementos comunes del conjunto A y B. Vamos a ver, ¿dónde están los elementos comunes? Si se repiten entre A y B, ahí está. 5 y 6. 5 y 6. Ponemos acá 5 y 6. C, unión B. Recordemos que la unión es todos los elementos que pertenecen al conjunto C y al conjunto B. Veamos. Ahí están. Todos los elementos del conjunto C y el conjunto B. Lo ponemos acá. A, diferente de C. Quiere decir que todos los elementos de A que no pertenecen a C. Muy bien. Ahí lo tenemos. Todos los elementos de A que no pertenecen a C. Entonces lo escribimos los elementos. Letra D. A, unión B. Quiere decir todos los elementos comunes y no comunes del conjunto A y del conjunto B. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Todos los elementos del conjunto A y del conjunto B. Lo escribimos los elementos en un orden de menor a mayor. Pasamos a la siguiente operación. Intersección C, intersección B. Estamos hablando de los elementos comunes del conjunto C y del conjunto B. ¿Qué se repiten en el conjunto B y el conjunto C? No hay números que se repiten, por lo tanto ponemos vacío. Muy bien. En el ejercicio F tenemos dos operaciones. La diferencia y luego la unión. Primero desarrollamos la diferencia que está dentro del paréntesis. ¿Correcto? Tenemos ahí C diferente de B. Todos los elementos de C que no tiene B. Ahí está. Lo tenemos. 8 y 10. Y luego unimos estos valores de la diferencia. Lo unimos con el conjunto A. Unimos 8 y 10 con los valores del conjunto A. Todos los valores del conjunto A. Correcto. Entonces ponemos acá los elementos. Bien. Pasamos entonces a los ejercicios. Ejercicio 1. Tenemos los conjuntos A, B, C. Tenemos que desarrollar por extensión y luego clasificarlos. Muy bien. Primero lo que tenemos que hacer es desarrollar por extensión. Todos los conjuntos están por comprensión. Por lo tanto los vamos a determinar por extensión. Acá tenemos X es un número natural para el conjunto A. X es un número natural mayor que 10 y menor que 15. Entonces ponemos los números que serán 11, 12, 13 y 14. Mayor que 10 y menor que 15. El conjunto B es un número natural par, par, mayor o igual que 2, pero menor que 9. Par. Todos los números pares. Entonces quedamos 2, 4, 6 y 8. En el conjunto C es un número natural que pertenece a los divisores del número 12. Todos ya conocemos los divisores del número 12. Tenemos 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Ahora sí podemos realizar la primera operación. A unión B. Fíjense. La unión es todos los elementos de A y los elementos de B. Ahí lo tenemos. Muy bien. Ahí está. Entonces escribimos los elementos. 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13 y 14. Muy bien. Es un conjunto. Luego lo clasificamos. Es un conjunto finito. ¿Por qué? Porque tiene un inicio y un fin. Lo podemos contar. Todos los elementos los podemos contar. Pasamos a la segunda operación. A intersección C. La intersección son los elementos comunes. O sea, los elementos que se repiten en el conjunto A y en el conjunto C. ¿Qué se repite? El número 12. Entonces ponemos y solamente tenemos un elemento. Por lo tanto, es un conjunto unitario. Pasamos a la tercera operación. B diferente de C. Es decir, todos los elementos diferentes de B. O sea, todos los que tiene B pero no tiene C. ¿Cuáles son los elementos que tiene B pero no tiene C? El único número que no tiene C es el número 8. Por lo tanto, en el conjunto B diferente de C tiene un elemento y es un conjunto unitario. A intersección B. Vamos a ver acá. A intersección B. ¿Qué elementos se repiten en A y B? Ninguna. Entonces es un conjunto vacío. Pasamos al ejercicio número 8. Acá tenemos la gráfica y de acuerdo a la gráfica vamos a realizar estas operaciones. Muy bien. Acá tenemos la primera operación. A diferente de B y luego el complemento. Primero hallamos A diferente de B. Quiere decir todos los elementos de A que no tiene C. Diferentes a C. Todos los elementos de A que no tiene C. Muy bien. Y luego lo ponemos acá. 1 y 5. Muy bien. Y luego hallamos el complemento de A diferente de C. ¿Cuál es el complemento? Es decir, ¿qué elemento le falta para ser igual a U? A la diferencia, ¿qué elemento le falta? Ahí está en la parte sombreada. Y escribimos de menor a mayor. Muy bien. Ahí está. Pasamos al ejercicio B. A unión B complemento. Primero hallamos la unión. A unión B. Muy bien. Ahí está. A unión B. Todos los elementos de A y los elementos de B. Y lo escribimos acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego hallamos su complemento. Ojo. Su complemento es todo lo que está fuera de la unión. Todo lo que está fuera de la unión. Correcto. Ahí está. Ahí tenemos la unión que no está coloreada. Y todo lo que está fuera de la unión viene a ser su complemento. Y lo escribimos acá. 0 y 7. Pasamos a la C. A intersección B complemento. Muy bien. A intersección es los elementos que se repiten en A y C. Ahí están los elementos que se repiten en A y C. 3 y 2. Correcto. Ahora todo lo que está fuera de la intersección va a ser el complemento. Muy bien. Ahí lo tenemos. Todo lo que está fuera de la intersección viene a ser el complemento. Correcto. Y lo escribimos los elementos de menor A mayor. Muy bien. Pasamos a la letra D. B diferente de C complemento. Es decir, todos los elementos de B que no tiene C. Ahí está. B diferente de C. Todos los elementos de B que no tiene C. Ahí está. Correcto. Y es decir, todo lo que está fuera va a ser el complemento. Escribimos primero B diferente de C es 1 y 6. Hallamos ahora el complemento. Y el complemento viene a ser todo lo que está fuera de B diferente de C. Correcto. Y escribimos los elementos de menor A mayor. Muy bien. Pasamos al ejercicio 3. Tenemos una situación problemática. Bien. Acá tenemos. Daniel realizó una encuesta de 70 docentes. Entonces el universo viene a ser 70. Sobre los tipos de programas de televisión que prefieren. Todos respondieron positivamente. Y obtuvieron que 16 ven solo noticieros. N. Y 25 ven solo documentales. Es decir, tenemos dos conjuntos. El conjunto que ven noticieros. Y el conjunto que ven documentales. Acá tenemos el siguiente dato. 16 ven solo noticieros. Solo noticieros viene a ser esta zona. Y ahí le ponemos 16. Y 25 solo documentales. Solo documentales viene a ser esta zona. Y ahí lo ponemos 25. ¿Cuántos prefieren ambos? No lo sabemos. Lo ponemos X. Entonces para hallar el valor de X. Sumamos las tres zonas. Y lo igualamos a 70. Correcto. X más 16 más 25 igual a 70. 16 más 25 es 41. Este 41 lo que está sumando. Lo pasamos a restar. 70 menos 41 es 29. Correcto. Damos respuesta a las preguntas. ¿Cuántos prefieren solo un tipo de programa? Un tipo de programa. Estamos hablando solo noticieros. Y solo documentales. Hacemos la suma. 16 más 25 es 41. 41 docentes prefieren un solo tipo de programa. Pregunta 2. ¿Cuántos docentes prefieren noticieros y documentales? En este caso viene a ser X. Pero X es 29. Por lo tanto la respuesta es 29 docentes. Prefieren ambos programas. El ejercicio 4 queridos estudiantes. Lo desarrollan ustedes individualmente. Y lo mandan al WhatsApp del profesor. Para su respectiva calificación. Muy bien. No se olviden de descargar la ficha de trabajo. Y la ficha de evaluación. Muy bien queridos estudiantes. Eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Y que tengan un buen inicio de semana.